Esta es una típica seta muy venenosa que se encuentra a veces en los jardines de las ciudades y es la lepioeta bruneo incarnata. Es una seta que tiene como característica color encarnado de las escamas, de color rosado, como marrón, tirando a carne. A veces se encuentra con unas escamas muy pálidas. Por ejemplo, aquí en la cesta tengo unas bruneo incarnatas que apenas tienen coloración tantas escamas, pero se siguen mostrando esas escamas así de este color carne. Otro detalle es el olor intenso a mandarina. Es una especie que huele mucho a mandarina y el anillo le tiene disgregado por el pie. Vamos a separar otro ejemplar de aquí. Ahí va, se partió. Este no es lo que le he partido. Aquí lo vamos a ver bien. El anillo no está en una zona anular bien definida, sino que se disgrega por el pie, por la base, como sucede con otras de su grupo. Bruno Lepioeta, Bruno e incarnata.